Y terminemos aquí un detalle de iluminación, damos apertura aquí para que se elimine el trancón de manera definitiva y se abra las últimas vías del puente, pero eso ya está listo para la circulación vehicular. ¿Qué se debe hacer para que estos vehículos que vienen entrando a Montería no... Ah, bueno, siempre va a ser la circulación por este lado, ¿verdad? Sí, claro, claro. Aquí tienen la opción de seguir por la carrera de Gunda como han venido hace un año o tomar la NIRCUMBALAR o tomar el retorno hacia el norte. Este sitio es de confluencia ya para bifurcar o para dividir los flujos. El que sigue por la segunda, el que sigue hacia el norte por la NIRCUMBALAR o el que retorna hacia el sur por la NIRCUMBALAR o el que retorna hacia el norte en el sitio. ¿En cuánto tiempo, Milton, estará este sitio habilitado, este sector? No, en menos de media hora ya tenemos abierto este sitio. Nosotros les dijimos a los monterianos que antes del mediodía abríamos todas las vías. Ha sido progresivo, ya se abrió el puente, ya se abrió la NIRCUMBALAR que estaba bloqueada ya hace rato, ya hay más de ocho meses de ahí en la calle 52 y en unos minutos vamos a abrir este sitio. El ingeniero Milton Granado, muchas gracias, doctor. Gracias a usted, muy amable. El ingeniero Milton Granado aclarándonos por qué está lento. A esta hora el tráfico de la NIRCUMBALAR que hace a monteria. Y ya es bien claro que se van a habilitar este espacio que está aquí, que observamos, que vemos aquí, que está cerrado, pero que se va a habilitar a través de la concesión mega obra Fuentes del Asilo. Él es Milton Quintana, el ingeniero que ha liderado dos obras, los dos únicos fuentes elevados que tiene la ciudad de Montería. Ahí viene, observamos que está lento este tráfico, el tráfico de la NIRCUMBALAR hacia Montería, pero en breve, dice el ingeniero, esta situación se va a mejorar aquí en la ciudad capital Montería. Hoy cuando se inaugura el puente, el asilo de esta capital con Edison Rojas, estamos informando aquí desde la ciudad de Montería en la inauguración del puente del asilo a través de TNC, a través de YouTube, a través de Facebook y de nuestra página musicaynoticias.com. Es la información que llevamos a ustedes en directo desde la ciudad de Montería. En breve regresamos. ¿Qué tal amigos, seguidores de Música y Noticias? Me encuentro ubicado aquí, en el puente del asilo de la ciudad de Montería. Es una fuente que ha sido puesta al servicio en esta fecha, 26 de noviembre del año 2019, y que es una obra que ayuda a mejorar el tráfico vehicular entre la ciudad de Montería, o sea, los carros que vienen del centro, de sur a norte, todos estos vehículos tienen la oportunidad de pasar rápidamente por aquí, por el puente del asilo de la ciudad de Montería. Este puente es una solución a esos grandes francones que se hacían aquí, en este sector de la ciudad, y que, afortunadamente, con el puente del asilo, ya todo va a ser una solución. El tráfico fluye normalmente a esta hora en la ciudad de Montería, y hay satisfacción con esta obra que entrega la Gobernación de Córdoba, que va adjudicada por el gobernador saliente, Edwin Bessayles, y ejecutada con el gobierno de la autora Sandra Bessayles, que logró obsesionarse en esta capital después de venir encargada por muchos días. ¿Qué es el asilo del Perpetuo Socorro? El asilo del Perpetuo Socorro es este sitio que observamos aquí. Es un sitio que está bien ubicado aquí, cerca al Estadio 18 de Junio de la ciudad de Montería, donde están nuestros ancianos viviendo la felicidad que le brinda el asilo del Perpetuo Socorro. Hoy también existe otro asilo que aún no se ha querido trasladar. Este de aquí hacia allá, porque esperen que es un poco lejos, porque no tiene las condiciones que tiene el asilo del centro. Pero el alcalde de Montería, Marcos Pineda, ha hecho todo lo necesario para que los ancianos, los directivos del asilo del Perpetuo Socorro de Montería, se trasladen hacia un moderno sitio que está por allá por Notarín. Entonces, para finalizar mi informe, con Edison Rojas Kerguelen, les estoy dando a conocer la forma como está funcionando el tráfico aquí en el puente, el asilo de la capital de Montería, que hace pocos minutos fue puesto en servicio y que servirá para desembotellar todo el tráfico que viene de Montería, que viene de Cereté hacia Montería y los que van de Montería hacia Cereté y todo el campo de Montería. Con Edison Rojas Kerguelen, la información para CNC, los del puente del asilo en la capital cordobesa. Estos vehículos que vienen allí, vienen por la segunda y toman el asilo directamente. Y hay otros que vienen por la cuarta y ahí hay un semáforo y pueden tomar también el puente del asilo sin ninguna dificultad. Este puente es de un solo sentido, de sur a norte, o sea, de Montería hacia Cereté, con dos carriles. De ninguna manera tiene doble movilidad y los que vienen de Cereté pueden pasar por aquí, por el puente del asilo. No, señor, únicamente los que van de Montería hacia Cereté son los únicos vehículos que pueden traficar por este sector. Con Edison Rojas Kerguelen, desde el puente del asilo, para Música y Noticias.